Música Grupo Metrópolis, informa Quiero comentar que gracias al apoyo de los diputados federales, gracias al apoyo del presidente de la república, gracias al apoyo del gobernador del estado y a la gestión de recursos de este cabildo, hoy se aprueba un presupuesto muy importante para nuestra ciudad, que viene a fortalecer la infraestructura básica, social, para muchas familias victorenses. Quiero dar las gracias de verdad al gobernador del estado, porque he estado atento a los proyectos de coinversión, dar las gracias también a los diputados federales de las fracciones parlamentarias de Tamaulipas, porque hoy hemos aprobado un presupuesto superior a los 300 millones de pesos, que viene a sumarse a obras muy importantes, como obras de infraestructura básica, agua potable, electrificaciones, techumbres, pavimentos hidráulicos, apoyos a instituciones educativas, así como remodelación de algunas avenidas importantes de nuestra ciudad. ¿Acá ya he calculado cuántos grupos irán a ser beneficiar en muchas horas? Más de 170 mil victorenses se beneficiarán con todos estos proyectos, y quiero decirles que estamos muy contentos porque hoy es un gran anuncio, porque también quiero decir que tanto el beneficio directo e indirecto de las familias victorenses, también es importante todo el proyecto que se tiene que ver con la parte de reactivación económica. Todo esto va a beneficiar a que nuestra economía en la ciudad, pues tenga un mayor dinamismo, mejores áreas de oportunidad, mejores oportunidades de empleo, directas e indirectas. Va a reactivar la economía de la ciudad, y también es importante decirlo, por qué no, agradecer también a todos aquellos empresarios que le están apostando ahorita a Victoria, con esas nuevas plazas comerciales, con esas inversiones que son inversiones privadas, y sumados a estos 300 millones de inversión pública, pues Victoria tendrá mejores oportunidades para todos. Muchísimas gracias. Arrancaríamos este proyecto de obras, pues ya ustedes les voy a platicar más o menos el proceso que tuvimos que ver. Gran parte de estos recursos provienen de autorizaciones que se hicieron y gestiones ante los diputados federales, que ya fueron aprobados en noviembre, en diciembre se publicaron, en enero o febrero concertamos con la Secretaría de Finanzas de aquí del Estado a través de un sistema que trabajamos directo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, obras que ya fueron revisadas y que ya fueron aprobadas también hacia el interior, y que ya se firmaron los convenios también con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nosotros esperamos que esta semana empiecen ya a radicar recursos para iniciar la siguiente semana inmediatamente los procesos de contratación, licitaciones, y poder arrancar en este mismo mes obras para beneficio de las familias de Victoria. Obras desde luego que se quedaron fuera, pues si nos hubiera gustado, pero seguiremos en gestiones con más pavimentos. Creo que esta es una gran inversión, un gran programa de obra. Estamos contentos porque el Cabildo de Victoria hoy, de manera ejemplar, aprobó este programa de obras de inversión sin precedentes para nuestra capital. Muchísimas gracias. Gracias.